Amigos, el crunch abdominal sin duda es uno de los mejores ejercicios que podemos hacer para trabajar el abdomen, principalmente el recto abdominal, o sea tu tabla de cuadritos. Esto porque en este ejercicio estás recreando el gesto de flexión de columna, acción base de este músculo. Y te digo que es uno de los mejores ejercicios, especialmente porque lo puedes hacer literalmente en cualquier lugar, en tu casa, en el gym, en un parque, y no necesitas nada de equipo. Y honestamente, a pesar de lo simple que es, yo creo que aún así termina siendo muy efectivo para estimular nuestros cuadritos. Pero obvio, para esto tenemos que hacerlo muy bien, y por lo que he visto, hay unos tres errores típicos que las personas suelen cometer al hacerlo. El primero es confundir un crunch abdominal con una sit-up o crunch militar. El crunch militar es básicamente subir todo lo que puedas tipo hasta tocar tus rodillas. Este ejercicio sí trabaja tu abdomen, pero también trabajará tus flexores de cadera. Básicamente la primera mitad del rango de recorrido es puro abdomen, y la otra mitad son los flexores de cadera, que no está nada mal de trabajar, pero en sí, si quieres un ejercicio puro de abdomen, solo tienes que quedarte con la primera parte de este recorrido. Esto es el crunch abdominal, solo la primera parte de la subida, y luego regresar a donde estabas. El segundo error típico es el hacer crunch de cuello. Esto es de lo que más veo en los gimnasios, y es la gente que literalmente sube y baja casi con el puro cuello, minimizando el estímulo del abdomen. Aquí mi recomendación es enfocarte en dejar bien fijo tu cuello, inclusive es sostenerlo con tus manos para asegurarte que casi no se mueva, y realmente subas y bajas con tus músculos abdominales. Ya nada más la tercera cuestión a cuidar es el aguantar la terrible quemazón que surge en los abdominales, porque les juro amigos que por lo menos para mí es de los músculos que más me arden cuando me acerco al fallo. Y esto está genial cuando pasa en tríceps, hombro o pecho, pero en el abdomen yo siento mucho más intenso e incómodo. Pero sabiendo que son las repeticiones cercanas al fallo las que contribuyen a la hipertrofia, toca aguantarlo y asegurarnos que de verdad lo estamos dando todo. Ahora, si eres muy fuerte y puedes hacer decenas y decenas de crunches con muchísima facilidad, tienes dos variantes que aumentarán considerablemente su dificultad. La primera es el crunch en banco declinado, claramente ahora la posición hará mucho más difícil la subida, y pues esto sería genial para tener que hacer menos repeticiones. Y la otra es el crunch con lastre, o sea usar un disco. Puedes ponerlo abajo de tu cuello o arriba o como gustes, solo busca que te sientas cómodo y que ojo, no se te resbale o algo así para que no te lastimes. Igual no uses mucho peso, prueba con 5 o máximo 10 kilos. Y amigos, espero puedan poner todo esto en práctica. Recuerden que si están interesados en las asesorías personalizadas, abajo tienen más info. También pueden revisar nuestras aplicaciones para obtener ayuda en su dieta o entrenamiento. También tienen la info en la descripción.